¿Qué te pasa? No quiere ir al cole. Se lo tienes que juntar a mamá. Pero mamá, ya se ha adelantado. Tendremos que ir a decírselo. La profe. La profe. La profe. La profe. Encima mañana se tiene cuatro ensambles. Y no se llama la profe. De verdad. Dios, ahora tenemos que llegar al clase. Es que tardamos tres minutos. El profe no va a parecer una bronca. Pero bueno, le tenemos que decir lo que nos ha ocurrido y ya está. Ay, se me olvidó el cajillo. Vale, te esperamos para aquí. Qué rara la de piano. Qué rara la de piano. Mira a la de piano, está llorando. Qué rara la de piano. Si está pasando, mamá. Qué rara la de piano. Mira a la de piano, ¿qué te pasa? ¿Te han hecho algo? Por favor. Que los malos me acordaron de fuera por los que a coger las cosas en la tacha. Siempre hacen lo mismo. Después nos venjaremos de ellos. Siempre son igual. O sea, ¿qué rara la de piano? ¿Te tiene el baño? Creo que la roda fica al día Vale, pero vuelve a andar Vale Bueno, tía, no pasa nada Tú sabes que yo te quiero Pero es que ellos son unos tontos Tú sabes que nosotras no les hacemos caso Bueno, algunas veces sí Pero si no le daríamos caso Seguro que no nos hará nada Entonces lo tendremos que hacer, tía Veranilla Buenos días, seguro que no nos hará nada Pero yo creo que no nos están esperando Bueno, no, pero si no nos vamos a hacer caso Ellos seguro que no nos hará nada Aunque se están escondiendo Ya verán como no nos comemos en el baño No les creemos miedo Aparte que son igual que tontos Nosotros no les hemos hecho nada Y siempre vienen a por nosotros Ya verán ¿Qué pasó, chico? No, le queremos ir al patio Lo siento, pero tienen que bajar con los compañeros Pero es que va a gustar los malos Y siempre nos pega Ustedes saben resolver los problemas Si pasa algo, me vienen y me lo dicen Pero en clase no se pueden quedar Pero, profe... Sin rechistar Todos al recreo Ahora cuando venga yo le agarro y usted la tiran hojas encima cerca de los jardines para dejarla en ridícula delante de la clase Sí, pero yo le pongo la zancadilla, será más fácil que se caigan No, pero no quiero ir al patio Es que siempre nos están esperando allí Y nos van a pegar No nos va a hacer nada, nosotros te protegeremos Pero... Díselo a la profe ¡Ay! 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 Porque tú lo digas, yo paso por donde a mí me dé la gana ¡Paren ya! Que mi hermana tiene derecho a querer a quien quiera Tranquilo Porque las personas son así Y que puedo querer a quien quiera Ya, porque son así ¡Piñao! 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 Gracias por ver el video.